Inútiles y asquerosas criaturas, me molesta que respiremos el mismo aire. ¡Venga! ¡Pobrecitos! Voy a tener que hacer los pedazos. ¡Ja, ja, ja! Querida, ¿no te queda el rojo? ¡Dámelo! ¡Dámelo ya o te arrepentirás de eso! ¡Que me lo des! ¡Dámelo ya o te arrepentirás de eso! ¡Ah! ¡Bestios! ¡No me han vencido! ¡Ganaron la batalla! ¡Pero yo voy a ganar el vestuario! ¡Mi hermoso abrigo ya está muy cerca y dejando huellas! ¡En el momento en que encuentre lo que vine a buscar, toda esta pesadilla habrá terminado! ¡Y yo volveré a ser como siempre, muy feliz, alegre y afortunada, sin penas, sin ninguna preocupación! ¡Y me veré más hermosa con un soberbio abrigo de piel de dálmata! ¡Cruella débil, reirá al final! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Vamos! ¿Madame Deville? ¿Sí? Tenemos orden de arrestarla. Oh. ¿Ocurre algo malo? Ah.